Ayuda a ayudar a tu iglesia Día del Diezmo Con tu apoyo y oración, las obras de evangelización, de caridad, la pastoral diocesana, la atención a los indígenas y la formación a laicos se lleva a cabo Contribuye en tu parroquia 15 de febrero Zona urbana, centro y sur 22 de febrero Zona norte, oriente y poniente Día del Diezmo Mayores informes al 232-0096